hola como están bienvenidos a otro de iVlog estoy aquí con el mage hola muchachas como están y hoy vamos a ir al mercado realmente vamos una vez al mes solo no estoy sacudiendo ahí las cosas de la verbena y toda la cosa es moviendo ahí vamos así entonces bueno hoy vamos a ir al mercado así como vamos todos los meses pero hemos estado variando de mercados entonces decidimos hacer como un como se va a llamar esto va a ser como esto es un Ray Mike Mercury a mí me gusta mucho ir y probar como los atones y el angelito nos va a acompañar también porque no tenemos con quién dejarlo verdad sí y hola qué niño tan cool bueno muchas gracias acompáñenos y ahí pues vamos a ir comprando cocidas para la comida aquí podemos ver que inquilinos organizados y santa claus y santa claus o sea vengan a hacer sus compras navideñas nos encontramos aquí en el mercado el guarda ya podemos ver que hay un montón de ventas de navidad arbolitos luces pero nosotros venimos en este momento por la carne va a la carnicería que está adentro también hay unos puestos afuera pero aquí en el mercado también te toman tu temperatura y te aplican gel buenas tardes gracias mira mi amor ahí está un corazón se te antoja no porque el único corazón que yo quiero es el tuyo qué consejo le puedes dar a la gente para que venga al mercado a comprar de forma segura permíteme que se guarden bien su dinerito porque aquí no los van a saltar con una pistola pero de repente se les desaparece el dinero a mí me robaron una billetera aquí pero fue mi culpa me robó una señora usted es como bien grande toda inocente me dijo pásenme eso que está ahí y luego ya no estaba mi billetera ustedes con dpi todo se fue pero no tenía dinero bueno yo perdí obviamente porque tuve que de sacar papeles pero y que otra cosa no es tranquilo y nada más agarren a su patojo de la mano que se pierde se pierde te vas a perder te vas a perder no va que no ahorita estoy comprando aquí el pollito pero miren qué técnica para ralear la pechuga yo realmente no puedo hacer eso por eso pide que me la hagan aquí de una vez cuánto tiempo le tomó aprender esa técnica de raleado pero no hay que ponerle mucha fuerza verdad es como suavecito pero yo creo que otro punto importante es que el cuchillo tiene que tener mucho filo no voy a intentarlo en casa mis cuchillos tienen más filo que eso o sea con la pechuga pues no con mi mano les voy a enseñar la forma correcta de preparar ator blanco primero le vas a echar un poco de sal un poco de limón y picante qué tipo de picante es ese señor chile cubano pero que se lo mezclan con agua o con sólo con agua mira a mí personalmente no me gusta el ator blanco porque parece que alguien ya lo masticó que es cuestión de gustos y hay que revolverlo bien yo confío en tus gustos de que te casaste conmigo bueno tenía malos ratos y malos gustos ese día así palabras de mi suegra pero no sólo disfrutar de un buen ator sino que también salvan tu alma del demonio para que no se queme en el infierno que lo que miramos en un buen ator blanco vamos a calificarlo en cinco puntos número uno la blancura eso suena bien racista bien los nazis pensaban blanco pero es blanco no porque la cantidad de frijol que tiene porque tiene que tener mucho la mitad más frijol mejor y para mí sí ok ok número 2 la sal y esta sal fina entonces aquí vamos a darle 55 estrellas hay gente que utiliza sal negra o sal de la que es de granito de limón porque también importa qué tipo de limones si es limón mandarina si es limón persa si es más criollo más que eso creo que es la cantidad de jugo pero este sí tenía bastante plato ya le puedo seguir escribiendo y sigue saliendo ok ok número 2 la música de acompañamiento así aquí no sólo 5 estrellas dijiste número 2 aquí no sé como último pues la cantidad picante también y pues aquí en el mercado también encontrás de todo para adornar tu árbol de navidad que compraste ahorita debí estoy viendo si me llevo estas campanitas pero están estas a 10 cuántos metros tienen estas dos y medio como dos y medio están estos que están 10 cada una y estos que cuestan 15 que traen 3 metros tú cuál decís soy malísimo para hacer fracciones a 10 pesos cada una y vamos a ponérselas a la arbolita a ver cómo nos va a comer este tipo de chile en occidente de donde somos nosotros allá en el área de chile a estos lados se conoce como chile porrón pero tiene distintos nombres en distintos lugares y pica un verbo y podemos ver pues que tiene una gran variedad de colores y pues mi papá y mis tíos que si son bien rusos para comer picante si nada más lo tuestan y con tortilla y sal y todos llenos de úlceras hay dos viejos desgraciados ahora nuestra última parada es aquí vamos a comprar costilla me gusta un montón de esta costilla está aquí como en el mercado realmente no sabría darles direcciones pero también venden pollitos pero que siempre intento comprar de esta costilla que cuesta la libra voy a querer una libra pero vamos a ver tú qué es decir de esta o de esta no que es cosa tu mamá señora cuál es esta o la otra o esta la de abajo bueno está mejor a que de esas de donde no está tan quemadito cuánto me da una libra por favor mira tienen hasta su chile de sierra la verdad es que no sé por qué están buenas pero es riquísimas no sé la sazón la sazona súper bien no sé cómo la hornea pero está rica siempre me han dado ganas de comprar pollo pero sólo me alcanza para una entonces vamos a llevar costilla qué es lo que te gustaría comprar muchos bananos muchos bananos y ninguna camisa de amongos bueno aquí llegamos a los fresquitos estoy haciendo el ultimito porque miren aquí están de todos los sabores ya no hay de crema y de naranja no pero a veces tienen más allá adentro ya no tienen de crema no nos encontramos aquí en una típica refresquería del mercado de guarda vamos a probar un fresco de manía porque qué triste vengan a ver esto aquí estaba el fresco de cremita y se acabó por algo es que se acabó ha de ser muy bueno vamos a venir a probarlo a la próxima si sabe a manía del 1 al 10 cuánto le voy a dar un 8 qué aspectos calificadas en tu fresco de manía mi amor qué tanto sabe a horchata de puesto de pucuzas salvadoreño y qué tipo de manía sabe a manía a rola y si sabe a manía es un buen fresco recuerden pues que aquí en el mercado la mayoría de puestos tiene su chanchito de alcohol a limpiarse igual cuando ustedes entran a un área cerrada pues les dan ahí su alcohol en gel les toma su temperatura y qué bonito que en este tipo de lugares pues hayan medidas de bioseguridad a la un Eso está muy de huevo. Bueno, pues quiero mandarle un saludo agasado al Santiago Gael. Voy a tener seis años. Aquí pute a tus papás. Porque estás viendo mis videos. Para adultos. Y también a María de Los Ángeles que va a cumplir años ahorita. El nombre es la Antónica. El sol la mera. Todos cuidarte mucho. Y espero que toda tu vida, tu marido, vea tu montón y seguí siendo de huevo. Bueno, muchachas, ya terminamos nuestro día de mercado con el Maje. Ya vamos para afuera. Vamos exhaustos. Pero contentos con todo lo que compramos. ¿Qué te gustó, mi amor? A mí, pues, me gustó mucho el fresco de manía. Ya hablé al respecto. Me gusta mucho la costilla que compramos aquí. Y me gusta que te ahorras un par de lenesba. Así es mucho más económico que ir al supermercado a comprar verdura, a comprar fruta, a comprar carne. Y, pues, en escala de uno a cinco. Debbie, ¿cuántos atoles blancos le das al mercado el guarda? Le voy a dar cinco atoles blancos. ¿No saben qué? Cuatro atoles. Porque nos intentaron babosear la fruta. Nos estaban metiendo fruta como pasada. La sabera se dio cuenta y me regresé a cambiarla. Pero, bueno, también uno tiene que andar ahí como vivo. No hay pilas ahí porque también la gente anda viva. Y, pues, ustedes sean más vivos. Sí, solo no nos dejemos babosear. Ya saben, ¿verdad? Cuatro atoles blancos y, este, esperen nuestro siguiente video. Vamos a ir al mercado de... Misco, al mercado de Misco. Nos escúchense mucho, mucha. Ahí nos platicamos qué es que dice Tamadita venir al mercado. Vengan al mercado, es lo máximo. Nos vemos en el próximo Raid My Mercury. Raid My Mercury, adiós.